Muy buenos días, seguidores y seguidoras. Soy Héctor Romero, director de The Último Minuto, y este es el editorial de este martes 27 de septiembre. ¿Por qué es tan difícil Haití? Sí, durante 218 años de vida republicana, Haití ha vivido diversas convulsiones que han afectado la paz de sus ciudadanos y las operaciones de sus instituciones. La infuncionalidad de nuestros vecinos es algo que nos debe preocupar a todos, principalmente a los dominicanos, ya que como país que compartimos una isla de 76,192 kilómetros cuadrados, todo lo que en la parte occidental suceda se refleja con la llegada de inmigrantes ilegales, la economía y principalmente en nuestra seguridad. Haití no solo debe verse como problema para los dominicanos, es algo que globalmente puede interpretarse como el fracaso de los organismos internacionales. Principalmente para la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, quienes han sido ineficientes en conseguir la estabilidad de unos de sus miembros. Llama mucho la atención, como un estado ubicado a unos 3.000 kilómetros de la principal potencia del mundo, no ha sido intervenida. Claro, se me olvidaba que en Haití no se produce petróleo. Este ha sido el editorial de hoy, martes 27 de septiembre. Héctor Romero, director de The Último Minuto, se despide. Hasta una próxima. Muchas gracias. Gracias por ver el video.